Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. El diccionario define franquicia como sistema de venta de productos de una firma comercial en una tienda de otro propietario y bajo ciertas condiciones económicas. Si el diccionario definiera, además de franquicia, franquíciate, debería definirlo como un programa, diría algo así, como programa de éxito que en dos temporadas ya ha logrado importantes premios y que se emite cada dos martes en Teleasturias. Ya habrán adivinado, se lo anunciábamos la semana pasada, que de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de las franquicias y de este programa, de unas compañeras de esta televisión que, como decíamos, acaban de obtener un importante éxito. Y todo ello aquí en Teleasturias, como cada semana, como cada jueves y en pleno San Mateo. Por cierto, eso nos sugiere la primera pregunta. Voy a presentarles a nuestras invitadas, a Susana y a Vanessa. Susana la conocen ustedes porque precisamente es la compañera que presenta este programa. Susana Fernández Iglesias es abogada, experta en asunto de franquicias y presenta ese franquíciate aquí en Teleasturias. Aquí estamos, cada martes, cada dos martes. Buenas noches, Víctor. Bueno, cada dos martes, con esa periodicidad de cada 15 días. Oye, decía yo que estamos en San Mateo. Lo de los chiringuitos de San Mateo se puede decir que son franquicias, porque casi lo son. Nadie de los que está allí es el original, ¿no? Todo lo subarrenda. Ya lo sé, vaya tema que me vas a sacar para empezar, Carla, hablando con los polémicos que han sido este año los chiringuitos. Bueno, hay alguna franquicia en el Bombay, hay una franquicia, además una de las que nosotros hemos promovido, que han estado aquí, que es GoSushi, está ahí presente. Los demás, hombre, han ido adquiriendo efectivamente los, porque el otro día lo comentábamos, Jata y Chiniquitos que llevan más de 30 años, ¿no? Y cómo han ido cambiando los escenarios, etcétera. Efectivamente, se ha ido transmitiendo lo que en franquicia llamamos el know-how, el saber hacer, pues para seguir manteniendo ese éxito que tienen cada San Mateo, ¿no? Y ojalá siga muchos años. Y superar 30 años hoy en día para cualquier empresa es mucho, ¿no? Hombre, muchísimo, muchísimo, está claro. Bueno, les presentamos también, además de Susana, a Vanessa Suárez, que es la coordinadora de proyectos de franquicias. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, muy bien, buenas noches, Víctor. Yo casi te pediría que empecemos definiendo en qué consiste tu trabajo, eso de coordinadora de proyectos de franquicia. Bueno, pues los proyectos de franquicia, como te imaginarás, son una cosa muy compleja y muy complicada, porque intervienen muchos profesionales. Son proyectos que tocan muchos ámbitos, tocan ámbitos operativos, tocan ámbitos legales y es necesaria la figura de una persona que se encargue de coordinar todos estos trabajos. Aparte de eso, pues hacemos una investigación previa de las franquicias que se quieren franquiciar, las analizamos porque no todo lo que se quiere franquiciar es franquiciable, como te imaginarás. Entonces, así en líneas generales es más o menos lo que hace una coordinadora de proyectos. Bueno, que no es poco, ¿eh? Bueno, por cierto, lo que están viendo aquí a mi derecha es exactamente ese premio, ese bonito premio que han obtenido nuestras compañeras. Si os parece, y antes de que las dos, Vanessa y Susana, nos empiecen a contar cosas sobre ese premio y su participación en esta feria en Bilbao, vamos a ver los momentos en los que se entregaba este premio en esa feria de franquicias. En la sexta modalidad de estos premios, de libre elección del jurado, este premio ha recaído en el programa de Teleasturias, franquiciación, dirigido y presentado por María Susana Fernández Iglesias, y se le ha otorgado este premio por ser el único programa que se dedica exclusivamente a las franquicias y, por lo tanto, por su contribución a la dimuntación de este sistema. Entrega el premio Eduardo Badía y recoge el premio Susana Fernández, directora social y el premio. Pues ese era el momento de la entrega del premio, de ese premio que hoy ha volado, ha venido desde Bilbao hasta aquí, es el premio que ustedes están viendo y del que tanto Susana como Vanessa nos pueden hablar. Ahora, Susana, sobre todo, cuéntanos qué fue esto que acabamos de ver, esa entrega del premio. Bueno, lo primero una sorpresa, porque nosotros a Franquinorte íbamos como expositores, con la consultora, con Centro Franquicias, como llevamos yendo las cuatro ediciones desde que existe esta feria en Bilbao. Y en todas las ferias, en casi todas las ferias de franquicias, siempre hay un momento en el que se hace una entrega de premios, pues se quiere con eso un poco fomentar el trabajo bien hecho, y premiar el trabajo bien hecho de empresas. Se premia a la empresa que más puestos de trabajo ha creado en el último año, se ha dado un premio también a la empresa con más facturación, a la empresa vasca, puesto que participa el gobierno vasco, a la empresa vasca con más proyección, a la empresa franquiciadora, lógicamente. Y luego hay un premio, un sexto premio, que es el de libre elección del jurado. Y ahí es donde de repente dicen que, bueno, pues por la contribución que estamos haciendo a la divulgación del sistema de franquicia, y por ser el único programa de televisión que existe en España dedicado de forma exclusiva a la franquicia. Entonces, el jurado, que está dirigido por la Asociación Española de Franquiciadores, por representantes del gobierno vasco, y por la propia dirección de la feria, de Franquinorte, decidieron, parece ser, por unanimidad, darnos ese premio. Entonces, bueno, fue un subidón, porque vas allí de expositor y te vienes con este premio, entonces, bueno, muy contentos, la verdad es que muy contentos, que el propio sector te premie y reconozca el trabajo que estás haciendo, que era una apuesta arriesgada, porque cuando empezamos a hacer este programa, dedicar un programa en exclusiva a un tema tan específico, pero bueno, muy contentos, la verdad es que felices. Sí, porque quizá había programas similares, pero una sección en un programa de economía, pero todo un programa dedicado a eso. No, 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 todo un programa no lo hay, no, 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 no. Después de nosotros vino alguno de radio y tal, ya sabes, pero uno tiene que ser pionero y nosotros hemos sido, sí, sí, y la verdad es que, bueno, ya te digo, muy felices, con ganas ya tenía de venir aquí al plató y compartirlo con todo el equipo de Tele Asturias y con todos vosotros, o sea, que bien. Contarnos un poco, hay muchas ferias como esta, como Franquinorte, es de las más importantes, hablarnos un poco de ese mundo en el que se acude. Mira, ferias, el otro día precisamente lo hablábamos con Eduardo Badía, el gerente de la asociación, en una entrevista que emitiremos en el próximo programa, y comentaba, como dato curioso, que España es el país, ¿verdad?, que decía que más ferias de franquicias tenía de toda Europa, ¿no? Por ejemplo, Francia, la feria de París es impresionante, impresionante, y hay en Italia y, bueno, muchos sitios, pero suelen ser ferias, pues, más enfocada a una feria internacional, una feria de unas dimensiones muy importantes, ¿no? En España hay varias. La próxima que tenemos va a venir aquí al plató también Andrés Gil, el director de la feria de Valencia, de Sifco, que es la feria más longeva, que lleva ya 27 años, creo, fue una de las ferias, por no decir la feria más importante del mundo, ahora está Valencia y está Madrid como las dos ferias españolas e internacionales, ¿no? Y luego hay otras ferias, como por ejemplo Franky Shop, que es una feria móvil, que va por distintas ciudades, que es un formato de un día, está Franky Atlántico en Galicia, en Vigo, en febrero, y está Franky Norte en Bilbao, que lleva la cuarta edición. Y, bueno, es importante, nosotros a las ferias siempre solemos ir como centro de franquicias, como la consultora, y luego, pues, con empresas de las que nosotros estamos haciendo los proyectos, que eso te podrá contar Vanessa. Proyectos debe haber de todo tipo, ¿no? Hay multitud de ideas, me imagino, ¿no? Sí, de todo tipo. Era lo que comentábamos antes, hay ideas para franquiciar de lo más peregrinas, y ahí entramos nosotros, porque muchas veces te llegan proyectos que una vez que los estudias no son viables, y esa es una labor muy importante de la consultoría, no todo es franquiciable, hay que estudiarlos y hay que ver si esas ideas pueden aportar un algo más, que las convierte en franquicias y si se pueden desarrollar. Vanessa, ¿está todo inventado o no en esto de las franquicias? No, no, no está todo inventado. Hay ideas muy buenas y hay negocios que tienen mucho potencial. Para eso es muy interesante lo que comentamos de darnos un paseo por las ferias y ver cuáles son las últimas tendencias y informarse un poquito de cómo está el sector. Porque en esto hay modas también, hay tendencias, me imagino, ¿no? Claro, mucho, mucho. Restauración y perfumes, ¿va por modas también o qué? Va por modas, todo va por modas. Lo que sí que hay que hacer, y nosotros ahí siempre donde insistimos mucho, a los interesados, emprendedores, inversores que van a las ferias o que vienen a consultorías como la nuestra, a buscar información de empresas es buscar algo que vaya a tener durabilidad en el tiempo. Es decir, huir un poquito de, es que esto está súper de moda ahora, pero es decirle, ¿esto tiene fecha de caducidad? Porque si tú vas a invertir tus ahorros, vas a poner tu ilusión en un proyecto, en algo que sabes que es efímero, que sabes que en uno o dos años esto va a pasar de moda, pues hombre, vale más regular un poquito, buscar otra, aunque sea de más inversión, pero buscar siempre un poquito de durabilidad en el tiempo. Desde luego ese es un dato que yo creo que hay que tener en cuenta. Pero moda sí, cada año, además lo vas viendo, a veces nos reímos en las ferias porque, mira, cuando los cigarrillos electrónicos, recuerdo que la primera vez que lo vimos fue en Madrid, porque además vimos a compañeros de otros stands fumando. ¿Tú qué haces fumando aquí? No, no, es que mira, me lo han dado en este stand, entonces ibas a visitarlos, los veías. A la siguiente feria en Valencia había como, ¿cuántos eran? ¿18 o más? No recuerdo, pero sé que muchísimos expositores, y claro, como consultor en franquicia, pensabas, vamos a ver, todas estas empresas han nacido ayer, ¿qué hacen en una feria de franquicias donde vendemos experiencia y vendemos un éxito empresarial? Bueno, el resultado final, pues ya sabemos todos lo que fue, tantos abrieron, tantos cerrados, y ahora apenas queda alguna tiendecita. Que no digo que las que queden no vayan a poder durar, pero no en esas dimensiones en las que pretendió crecer, por ejemplo, ese sector. Sacas este tema de los diarrillos eléctricos, como tú dices, fue, no sé si moda, o simplemente se chocó contra la legislación, porque muchos pensaban que con esto se podría fumar dentro de los bares porque no producía humo y no sé qué. Claro, y en los aviones, cuántas discusiones he presenciado yo en un avión de gente que quería fumar allí dentro, no, pero es que esto no es tabaco, pero eso está igualmente prohibido. Y entonces al final fue un poquito esa decepción de pensar que era la alternativa, el plan B para los fumadores y no lo fue. Por eso siempre hay que, eso es una mala salida al mercado, el no hacerlo con un apoyo como el nuestro, como el de una coordinadora, de alguien que te examina el proyecto, que te examina lo que vas a vender y ver qué condiciones. Es muy habitual en las ferias comprar por impulso, hacerte franquiciado por impulso, lo que estamos hablando. Son modas y la gente ve un negocio que le gusta, que le parece una oportunidad y se lanza. Y realmente pues hay que mirar muchas cosas, hay que mirar el contrato, hay que mirar los números, hay que mirar dónde lo vas a poner, cómo lo vas a poner y mucha gente no se encuentra capacitada para todo esto o no lo puede hacer de la misma manera, con las garantías con las que se hace en una consultoría. Por eso recomendamos siempre, antes de firmar un contrato de estas características, que se asesoren. A nosotros nos llegan muchos problemas de gente que se ve envuelta en negocios, que si se hubiesen asesorado con anterioridad, no se hubiese llegado a esa situación. Decías, Vanes, antes que a veces llegan ideas peregrinas, o bien en una de estas ferias o bien porque os ha llegado a vosotros, ¿qué es lo más raro que os han propuesto franquiciar? Bueno, la pregunta es abierta para las dos, cualquiera de las dos nos podéis contestar. Lo más raro, bueno, ya no es raro porque ya hay muchos negocios que se dedican a eso, pero hace unos años nos llegó un proyecto para quitar piojos a los niños. Es verdad, sí, sí. Tuvimos ese y ahora sí que hay muchas empresas que se dedican a quitar piojos a los niños, pero cuando vimos nosotros, la idea era totalmente novedosa, ¿verdad? Era la primera vez que lo oíamos y nos causó mucha impresión lo de los piojos a los niños. ¿Y o abrís algún establecimiento de este tipo o no? ¿O eso quedó ahí en el olvido? Sí, sí. Hay varias empresas que se dedican a esto. Y no es que vendan los productos, no, no. Tú llevas allí a tu niño que ha cogido piojos en el colegio y te lo quitan. Sí, parece ser que son unos tratamientos, claro, de hora y pico y luego parte de los tratamientos, lógicamente, el llevarte los productos para casa en prevención y tal, ¿no? Yo no tengo niños, pero si los tuviera, pagaría, lógico, porque quitaran los piojos. Seguro, seguro. Hay muchas madres también, ¿no? Lo que pasa es que, hombre, ese tipo de negocios también hay que ver con qué periodicidad vas a utilizar ese servicio y en qué horarios vas a ser rentable, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí... Yo creo que ese fue el más, ¿verdad? Sí, quizás, más anecdótico. Sí, posiblemente sí, por novedoso, ¿no? Porque hay otros que, bueno, que pueden ser más o menos novedosos, pero que luego enseguida entran en la vida diaria. Oye, barremos para casa. ¿Cómo está Asturias en esto de gente que esté dispuesta a ser franquiciado? ¿Estamos ahí en la media, por debajo? ¿Qué nos podéis decir? Estamos un poquito por debajo, estamos un poquito por debajo. Hay que decirlo que en la zona norte estamos todavía, vemos que nos resistimos ahí un poquito a transmitir lo nuestro, ¿no? A veces cuando hablas con algunas empresas de aquí, dicen, pero si yo llevo 20 años con este negocio y se lo voy a regalar a otro, ¿no? Entonces, hay que explicar un poquito, de ahí es uno de los motivos por los que nos animamos a hacer este programa de franquicia TelaTele, pues para divulgar y para explicar a la gente las ventajas y, bueno, también los inconvenientes que en un momento dado este sistema comercial puede tener, ¿no? Pero yo creo que aquí en Asturias todavía nos falta un poquito. Nos falta porque aquí tenemos unos negocios estupendos y con un potencial de franquicia y de salir fuera buenísimo. Hay una cosa que yo no me canso siempre de decir, fuera de España, la marca España vende muchísimo, pero mucho. Tú estás en Estados Unidos, vas por Europa, todo lo que tenga que ver con España es que, y en Latinoamérica ni te cuento, o sea, es una gozada. Todo el mundo adora las cosas de España. Pues trasladado eso dentro de nuestro territorio nacional, cuando estás fuera de Asturias, todo lo asturiano gusta. O sea, es que yo en cuanto estoy en cualquier reunión en Madrid, fuera, ay, Asturiana, que bien se come, que bien la gente, que... Todo lo que lleva el sello de marca Asturias, fuera de Asturias vende. Y no nos lo creemos. Pero no lo aprovechamos. No lo aprovechamos, Víctor. Porque nosotros no nos lo creemos. Entonces, mientras nosotros no nos lo creamos y digamos, ¿podemos comer el mundo entero? Pues así seguimos. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Hombre, una franquicia de arroz con leche o algún tipo de comida asturiana, ¿no? Oye, he visto el otro día una noticia que me mandaban de un carnicero de aquí que era especialista en cachopos, que ha creado una máquina de estas vending de cachopos y ha instalado una natocha en Madrid. Claro, la gente se moría de risa y decía, Dios mío, estos asturianos están locos vendiendo cachopos en una máquina. Bueno, pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no, no? Si la gente, todo el mundo de fuera que viene a Asturias y prueba el cachopo, le encanta, pues exportémoslo, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, Vanessa, ¿qué pasos lleva desde que yo, que quiero poner una franquicia, llego a vuestra oficina, ¿qué pasos lleva? ¿Qué asesoramiento le dais? ¿A partir de ese momento, qué pasos se inician? Bueno, en primer lugar, te preguntamos, ¿qué idea tienes? Ah, tengo que poner yo la idea, no me la dais vosotras, ¿no? Bueno, sí te la podemos dar, claro que te la podemos dar, pero lo habitual es que todo el que te entra por la puerta te viene ya con dos o tres opciones. Te suelen venir con ellas, sí. Y empezamos a, normalmente hacemos unos cuestionarios en los que tratamos de averiguar si la persona se adecua a lo que está buscando. Pues en función, si el negocio que tienes en mente es acorde con tu experiencia profesional previa, con tus estudios, el capital que quieres invertir, si tienes dotes comerciales, si va a ser un autoempleo o va a ser como inversión. Con todo eso, intentamos que el negocio que pretende iniciar se adecue lo máximo posible a sus circunstancias personales. Es la mejor manera de que vaya a emprender con éxito. Entonces, no es tan rápido... Ahí hacéis una primera criba, claro, para... Sí, ahí hacemos una primera criba. Y luego los negocios los analizamos particularmente, hacemos como una labor de detectives. Analizamos toda la documentación que se nos aporta, el contrato, el precontrato, los dosieres de franquicia. Y bueno, normalmente se trata de empresas de las que nosotros ya tenemos referencias. Así que no diremos que se puede acertar al 100%, pero sí que ofrecemos una orientación contrastada y una orientación que por lo general es bastante certera. ¿Hay ahora mismo alguna franquicia de éxito en este año? Que esa es la pregunta que te haremos todos. La pregunta del millón. Hombre, franquicias de éxito sí, hay muchas, hay muchas. Y si quieres que te ponga algún ejemplo de alguna asturiana, pues por ejemplo, mira la gente que soy muy pesada con el sushi, pero es que es una franquicia muy rentable, es una franquicia muy buena y que está teniendo un crecimiento... Está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien, está funcionando maravilla. Y tú fíjate, yo siempre digo lo mismo, si en Asturias que comemos como comemos, que tenemos los restaurantes que tenemos. El sushi ha venido y se ha venido para quedarse en Asturias, ¿no? Y está funcionando los tres centros que tiene abiertos de maravilla, de locura. Te decía hace un momento, están en el Paseo del Bombay, quién se lo iba a imaginar, ¿no? Con los chiringuitos de San Mateo. Y está funcionando, si en Asturias funciona así fuera, pues es una locura. Con lo cual, bueno, te pongo un sushi porque es un poco el niño de nuestros ojitos que tenemos ahora muy reciente. Pero sí, hay franquicias que están funcionando de muy diversos sectores, no solamente en hostelería, en temas de alimentación, supermercados, etc. Se está volviendo mucho también a ese pequeño comercio, el pequeño comercio de calle, ¿no? Parece que ese boom que vino hace unos años de los centros comerciales, de irnos todos a hacer aquellos pedidos, con la crisis yo creo que hemos notado un poquito, que todos hemos cortado el irnos al centro comercial, traer los carros llenos, sino que vamos haciendo la compra más pausada, más día a día. Y no debemos de olvidar, que yo eso siempre es un mensaje que lanzo a la gente, que el comercio de proximidad, el comercio del barrio, también pueden ser franquicias y también es pequeño comercio. Porque esa pequeña franquicia que van a tener en tu barrio, la va a tener tu vecino o la va a tener un amigo, y hay que también huir un poco de esa imagen mala que a veces tiene la gente, ¡ay, nos están invadiendo las franquicias! No es malo, no es malo, porque además esas franquicias son dirigidas por gente de la zona, entonces hay que consumir. Igual deberíamos haber empezado por ahí, ¿no? Pero podemos definir qué es franquicia, porque igual alguien todavía está un poco perdido en este sentido. Claro, al final vamos a ver, la franquicia es un sistema de distribución, en el que una empresa que está consolidada, que tiene éxito, que funciona bien, que es rentable, al final tener éxito en los negocios no es más que ganar dinero, y que funciona, y que tiene un modelo de negocio que se puede reproducir, lo que hace es trasladarle a esos franquiciados todo ese modelo de negocio, todo el know-how, todo el saber hacer, la marca, el modelo de negocio, etc., que es lo que se transmite a través de todos esos manuales que Vanessa, dentro de ese proyecto que Vanessa suele dirigir, y que se traslada a los franquiciados. Se les da la formación y se les pone todos los medios necesarios para que ese franquiciado tenga el mismo éxito que has tenido tú. Al final la franquicia es eso. ¿Desde cuánto dinero se puede ser franquiciado, Vanessa? ¿Con qué inversión se necesita iniciarse en esto? Pues desde muy poquito, las franquicias son un mundo, hay tantas franquicias como conceptos de negocio y como modelos de negocio, te puedes encontrar hasta inversiones de 5.000 euros, por poner un ejemplo, de franquicias online, y ya de ahí hasta el infinito, hasta igual un McDonald's que te puede costar el millón de euros, creo que es, ¿no? Pues en ese rango de precios, pues hay para todos los bolsillos. ¿Hay alguna franquicia que sea un éxito seguro? Ahora que mencionas a McDonald's, yo creo que cualquiera que pone un McDonald's hace una inversión muy elevada, pero sabe que... Cualquiera que entre en la consultoría y nos diga que va a poner un McDonald's, ya le damos la bendición directamente y le decimos, vas a tener suerte. Aunque también cierra un McDonald's, ¿eh? Bueno, alguno puede, sí, pero quizá por otros problemas ajenos a la propia... Si se habla de modelo, de empresa a nivel de franquicia, nadie dudamos en que un McDonald's es el prototipo perfecto, ¿no? Probablemente lo inventaron los americanos, ¿no? Sí, sí, la franquicia viene de allí. La franquicia viene de allí. Bueno, hay varias teorías, ¿eh? De que si venía cuando la guerra de secesión, los del norte que le empezaban a dar franquicias a los del sur para que explotaran sus productos, luego hay otra teoría que nació por otro sitio, pero bueno, en realidad, en realidad no cabe duda que donde tiene el potencial más fuerte es en Estados Unidos. Yo leí una vez una estadística que decía que cada dos dólares que se movía el pequeño comercio, uno tenía que ver en franquicias. O sea, que al final... Y allí, pero allí sí que hay una mentalidad de franquicia, hay una mentalidad de respeto al trabajo hecho por el franquiciador. Aquí todavía tenemos un poco esa picaresca de... Pues espera, voy a ver si copio ese modelo de negocio y lo hago yo, o firmo el contrato de franquicia y a los cuatro meses me salgo y lo pongo yo para hacer la competencia, que esos problemas los tenemos todos los días. Y sin embargo, en Estados Unidos no. Hay esa conciencia y de respeto. Hombre, habrá algún caso, no digo que no. Pero sí de respeto al trabajo que tú has hecho, ¿no? Porque hay que ver que cuando tú sales a franquiciar tu negocio tienes muchísimo trabajo detrás y muchísimo dinero invertido para poder hacerlo. Entonces hay que... La picaresca española, lo que decías tú, hace estragos. Hasta la orden del día. ¿Qué problemas son los más habituales que encuentra un franquiciado? Una vez hablábamos antes, te preguntaba antes cómo se pone en marcha, qué proyecto, qué paso será, perdón. Y una vez puesto en marcha, bueno, supongo que el mantener el negocio es el principal problema, ¿no? Debe ser el único, quizás problemas legales o... En primer lugar, quizás el primer problema con el que se enfrenta un franquiciado es la financiación. Y precisamente la franquicia es una buena oportunidad porque a muchos bancos si le vas con un proyecto, un buen proyecto de franquicia debajo del brazo, pues ya te abren la puerta. Una vez que empiezas con el negocio, quizás el segundo problema es adaptarte a tu nueva condición de franquiciado y adaptarte a que tienes una empresa que es tuya, pero que realmente tienes... No es que no sea del todo tuya, pero tienes que seguir una serie de directrices, tienes que seguir una serie de instrucciones, proceder de una determinada manera... Y hay gente a la que le cuesta un poquito cambiar el chip. Pero bueno, una vez que lo asumes y que te metes en el negocio y que ya sabes cómo funcionan las cosas, es una cosa que es fácilmente salvable. Seguramente esa es una de las críticas que a veces se oyen, ¿no? De las franquicias que se imponen sus normas, sus leyes... Claro, pero bueno, forma parte de la esencia del contrato de franquicia, ¿no? Yo a la gente siempre le digo, cuando quieres poner un negocio, quieres ser tu propio jefe, o porque siempre has querido poner una empresa, porque ahora mismo con la situación de crisis que hay no te queda más remedio, tú tienes dos opciones, partir de cero, créate la idea de negocio, créate una marca, peleate con los proveedores hasta poder tener tus proveedores establecidos, empieza a hacer tu publicidad, fallarás una y mil veces en los proyectos de marketing y empieza a salir a vender y luego ten éxito, ¿no? O puedes hacerlo, selecciona bien una franquicia y lo haces bajo el paraguas protector de esa franquicia, ¿no? Esa franquicia ya te va a dar el nombre, ya te va a dar la marca, ya te va a dar los planes de marketing diseñados, la publicidad, te va a dar la formación, te va a aconsejar en qué zona debes de ponerte, en qué zona no debes de ponerte, es decir, ¿dónde está el problema? En no elegir bien la franquicia, porque uno de esos problemas que estaba comentando ahora Vanessa, yo creo que muchas veces, y es lo que a nosotros en el despacho de abogados nos llega, pues es el no haber elegido bien, el no haber seleccionado, el no haber chequeado bien a la franquicia y al haberte, pues, pues asociado a una franquicia, pues que a lo mejor no tenía la madurez suficiente para poder respaldar a los franquiciados el apoyo que necesitan, ¿no? Porque ese es el pilar fundamental, ¿eh? Porque en un momento dado transmitir la marca, transmitir un poquito de formación, enseñar, todo el mundo, ¿no? Si ahora mismo cualquiera, nosotros podemos enseñar un poquito estas cosas, donde tambalean algunas centrales, es porque no han crecido su estructura interna a la misma vez que crecía la estructura de franquiciados fuera, ¿no? Entonces, si tú no vas dotándote de esos recursos que te van dando los franquiciados para crecer tu estructura interna e ir nombrando un responsable de franquicias, un responsable de expansión, etcétera, etcétera, para tener siempre ese control y ese apoyo a los franquiciados, pues ahí es donde quiebran muchas empresas. Es el principal problema de muchas de ellas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Hablabas antes de una franquicia asturiana como es GoSushi, y yo creo que debe haber alguna más, ¿no?, de éxito. No sé si Copa Rotas había oído yo que también tiene bastante que ver con Asturias, ¿no? Copa Rotas asturiana también, sí, sí, además han estado con nosotros en alguna feria en Madrid, sí, sí, son dos chicos jóvenes también muy emprendedores, uno de ellos, pues bueno, se ha dedicado toda la vida a la hostelería y ha crecido, han crecido como franquicia también. Hay más, hay muchas más, claro que sí. Hay empresas, esta de fotografía Interfilm, que ya lleva muchos años, esta alumna, Cuerpo y Mente, que estuvieron en este programa también visitándonos, que es un gimnasio de pilates, muy especializado, que dan una formación, dan 600 horas de formación a sus franquiciados, ahí es nada, es un máster. Ya le digo yo que está al nivel de McDonald's, casi ya de formación. Casi una carrera. Sí, 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 sí. Y así con gente muy joven, Aloha, que tiene ya esta proyección internacional. Sí, efectivamente. Sí, Aloha 24. No lo han oído. Sí, estuvieron aquí con nosotros acompañándonos en verano. Pues es una empresa de reparto a domicilio, lo que hacen es un poquito, pues coordinan varios restaurantes, bueno, no solo restaurantes, cualquier otro servicio de paquetería que necesiten, ¿no? Entonces te unen todo el servicio, imagínate, tú estás en casa y tú quieres comer pizza y los niños pues quieren comer no sé qué, pues ellos te enlazan el pedido de distintos restaurantes, te lo traen y a ti no te cuesta, y a los restaurantes pues les ofrece ese servicio que ellos no tengan el servicio de domicilio, ¿no? Pues estos chicos nació este proyecto de Aloha, nació en Gijón, lo tutoramos nosotros, bueno, tiene una proyección buenísima, son un éxito que a nosotros nos encanta hablar de ellos. Y ya están, pues lo que decía Vanessa, mira, ya tienen un máster franquicia funcionando desde hace un año en Panamá, están implantándose ahora en Inglaterra, en Londres en concreto y están creciendo muy bien. O sea que hay distintos sectores, muchos sectores. Durante un tiempo se hizo muy famoso también las franquicias relacionadas con perfume, con perfumería, en fin, bueno, ayer o antes de ayer en televisión veía un reportaje de una que ofrecía y que está abriendo, bueno, hasta en Miami tenían alguna tienda abierta de electroestimulación, en lugar de hacer ejercicio te ponían, no sé, bueno, en fin, no sé, ahí no puede ser, el mundo de las franquicias no puede ser más variado, eso sí es verdad. Variado, a tope, a tope. Nosotros nos comentaban una vez en la Feria de Valencia una anécdota de un año que había una exposición que era de una tienda de ataúdes. Entonces, claro, creo que la gente iba caminando por allí y en cuanto veían a que llucha. Y tú que hay clientes seguro van a tener, ¿eh? Sí, es de los pocos negocios que tienen garantizado. Eso tienen garantizado que todos los días tienen clientes, ¿no? Pero bueno, puede ser, quiero decirte, hasta ese punto, ¿no? Que puedes llegar a tener una variedad absoluta, absoluta, absoluta. Me parece interesante lo que contaba Anessa, que puede haber incluso franquicias online, ¿no? O sea, no tienes por qué abrir un local como tal, ¿no? No, mismamente en esta que estamos hablando de Aloha no necesitas un local. Puedes gestionar los pedidos, puedes gestionarlo todo desde tu casa, con un ordenador, una conexión a internet y hay muchas que funcionan así. Sí, portales de cupones, portales de ofertas, que simplemente, bueno, se basan en la labor comercial del franquiciado y en la gestión que él hace del portal desde su domicilio. O sea, que el local no es un impedimento para abrirte tu franquicia. ¿Somos más de importar franquicias o de exportar? Decías tú antes que la asturiana no se vende muy bien fuera de nuestras fronteras regionales y en el caso de España, ¿somos de llevar franquicias españolas a otros sitios o importamos más de lo que exportamos? Cada vez más, cada vez exportamos más, pero todavía importamos más. O sea, todavía nos traemos ahí, hasta verlo cualquier calle principal de cualquier ciudad española, lo ves que hay mucha franquicia todavía extranjera, que han venido, han venido fuerte y están aquí y se han quedado, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez las empresas españolas se están dando cuenta de la importancia de salir fuera, ¿no? Y en ese sentido es verdad que la Asociación Española de Franquiciadores está haciendo una labor impresionante en ese sentido, yendo a ferias fuera, están todo el día viajando a las ferias de Latinoamérica, México van todos los años, están en París, están, bueno, con representación, no solamente de la asociación, sino con representación de empresas españolas que se quieren ir, ¿no? Por tanto, es importante, sí, cada vez son más las empresas españolas que salen fuera, sí. Vanessa o quien queráis contestar, ¿cómo se regula el sector de las franquicias? ¿Se autorregula? ¿Hay un tipo de leyes que controle un poco todo esto? En fin, ¿cómo funciona un poco en ese apartado? A ver, bueno, ella es abogada, digo yo, que sería la más indicada, ¿no? Hombre, todavía no tenemos mucha regulación, ¿eh? Mira, tú piensa que en España franquicias, si miramos atrás, desde hace muchos años operan franquicias ya en España, ¿no? Y piensa que hasta el año 92, con la ley del comercio minorista, no se introdujo por primera vez en España, en una legislación española, la palabra franquicia como sistema comercial, ¿no? Cuál, te quiero decir, en el año 92 es hace dos días, ¿no? Entonces, ahora en España hay un real decreto que regula el sistema de franquicia, que regula fundamentalmente, pues, la información precontractual que se tiene que entregar a los franquiciados, antes de firmar, y regula la creación de un registro de franquicia, donde todas las empresas que desarrollan la actividad como centro de franquiciador en España, bien sea en España o en las extranjeras, tienen obligación de estar inscritas en ese registro y actualizar los datos año a año, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más allá y decimos, bueno, ¿el contrato de franquicia en España está regulado? No, igual que tenemos un contrato de agencia, un contrato de arrendamientos, un contrato de hipotecaria, no existe el contrato de franquicia todavía. Entonces, un poquito, pues, cada franquicia, partiendo de unos límites, que establece, hay un código, que es el Código Deontológico Europeo de la Franquicia, que la asociación tiene asumido y, por tanto, todas las empresas que pertenecemos a la asociación lo tenemos firmado y lo tenemos que asumir, como es natural, y partiendo un poquito de esos mínimos, de esos principios éticos que marca el código, es como se van desarrollando ahora mismo los contratos de franquicia. Pero digamos que cada franquicia es un reino, ahora mismo, de momento, sí. Bueno, supongo que ahí hay trabajo que hacer, ¿no? Mucho. Para hacer más creíble, además, y más fiable, más solvente. Mucho. Yo soy partidaria, ¿eh? Que ese sistema se regule, pero que se regule bien, no como un amago de regulación que hicieron hace, en la anterior legislatura, bueno, la anterior de la anterior, porque esta fue tan breve que... Llevamos casi tres ya. Exactamente. Bueno, pues, ahora cuatro años, más o menos, hubo un proyecto, pero que, claro, el sector no nos gustaba, no nos gustaba porque nos metían dentro de la misma ley con los contratos de concesión, del contrato de concesionarios, con los contratos de agencia, que lloron totum revolutum, que no, no, eso no vale. Igual que el contrato de agencia tiene su ley, que su día fue negociada y que lleva muchos años en vigor, los concesionarios de coches, por ejemplo, ¿no? Los concesionarios están reclamando una ley que regule su sector, pero tiene diferencias con la franquicia, entonces, no pueden tener, no pueden estar amparados bajo la misma ley. Pero a mí sí me gustaría que, con el consenso de los profesionales que estamos en este mundo, sí se pudiera llegar a redactar una ley que regulara esto, ¿no? Sobre todo por esa transparencia, que a mí me gusta vender siempre de este sistema. Oye, ¿han aumentado las franquicias? Yo creo que es evidente que si uno da una vuelta por la calle, probablemente se ve que sí, ¿no? Que por lo menos cada vez hay más negocios de franquicia en la calle, ¿no? Sí, han aumentado y es por lo que venimos hablando hasta ahora, porque la gente tiene muchas ganas de emprender y la franquicia es un negocio que te lo da todo hecho. Entonces, es mucho más fácil emprender de la mano de una franquicia que emprender uno por su propia cuenta. Al fin y al cabo, son todo ventajas. Y para una persona que se inicia en esto de los negocios es mucho más interesante ir de la mano de una central franquiciadora que te aporta experiencia, te aporta imagen, te aporta publicidad, te aporta un know-how, un saber hacer, que montártelo por tu cuenta. Siempre te va a dar muchos más quebraderos de cabeza y va a resultar más costoso. Entonces, la gente va a lo cómodo y a lo sencillo y a lo que tiene mayor garantía de éxito, porque no me acuerdo exactamente de las cifras, pero las franquicias sí que tienen una tasa de supervivencia mayor que la de los negocios tradicionales. Y esto es algo que hoy en día, con este panorama tan inestable, los emprendedores valoran mucho. No sé si hay datos de cuánta gente consigue o tiene empleo, cuántos empleados, cuánto empleo se crea por parte de las franquicias. Sí, mira, todos esos datos, es una pena, porque lo hubiera podido traer, esos datos los publica todos los años la asociación. Y de hecho, en alguno de nuestros programas estuvimos haciendo un pequeño, cuando se publicó el estudio de la franquicia del 2015, lo estuvimos comentando. Ahora mismo, mira, en el registro de franquiciadores hay unas 1.200 enseñas registradas en España. Reales seguro que hay más. 1.200 enseñas, te refieres a 1.200 marcas. 1.200 marcas, pero hay más. Una cosa que hay más, porque hay muchas franquicias que están funcionando y que, por algún motivo, todavía no están inscritas en ese registro. Y sí que es verdad que en esos datos estadísticos, en esos estudios que hace la asociación, se va viendo cómo, durante todos estos años, el sistema de franquicia ha ido creciendo en número de establecimientos franquiciados, en número de señas que se implantan en España y en número, por tanto, de puestos de trabajo que se generan. Incluso, fíjate, en los peores años de la crisis, la franquicia siempre fue en ascenso. Relentizó un poquito, porque es natural, pero siempre fue en ascenso, nunca decreció. Con lo cual, la franquicia está en un buen momento. Existe una asociación, incluso decías, porque has mencionado varias veces, ¿cuál es un poco la labor? Bueno, pues la asociación, lo que pretende, además, nos lo comentaba la otra ya Eduardo en la entrevista que emitiremos este martes, ya llevan veintitantos años estas asociaciones de que se creó. Se creó un principio, pues por eso que te decía, que al haber una falta de regulación en este sistema, las propias empresas necesitaron asociarse, decir, oye, vamos a establecer entre todos, pues un poquito las reglas del juego. Entonces, la asociación, pues vela por la transparencia de la franquicia, ayuda a difundir el sistema de franquicia, participan en miles de jornadas a lo largo del año, en ferias, en eventos, en symposium, y luego están haciendo una labor, como te comentaba, muy importante a lo largo de toda la geografía mundial, sacando a la franquicia española y poniéndole en otros territorios geográficos con una labor de información y de expansión importante. En España lo del ser emprendedores no es tan fácil, bueno, y no hay demasiado espíritu emprendedor entre la población, ¿no? ¿Notáis la diferencia con otros países europeos o sobre todo con Estados Unidos, no? Me imagino, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahora con la crisis se ha potenciado mucho el tema del emprendimiento y cada vez hay, sobre todo, más gente joven que se lanza a la piscina con el tema de la franquicia. Luego también, hablo de gente joven, pero realmente es un negocio muy socorrido para ya gente de mayor edad, gente que igual lo han despedido con 50 años, con 50 y pico años, que tienes una indemnización, tienes un dinero, no sabes muy bien qué hacer con ello y dices, bueno, pues esta es la mía, o ahora o ya, o emprendo ahora o ya... Y es gente que, claro, que se decide meter en franquicia precisamente por todas las facilidades que comentamos hasta ahora, porque es un negocio donde te lo dan todo prácticamente hecho y donde tu trabajo personal a la hora de buscarte proveedores, a la hora de buscar... eso es mínimo. Entonces es un negocio que sí, que a pesar de las circunstancias económicas que atravesamos, está encontrando su sitio entre todos los emprendedores. Oye, ¿hay un perfil del franquiciado? Joven, mayor, hombre, mujer... ¿Hay un perfil más o menos definido o no? No, yo creo que no. No, de todo tipo. No, lo que sí tiene que saber cada persona es saber dónde está y qué es lo que quiere y qué es lo que está buscando. Te comentaba antes, Vanessa, que lo primero es saber dónde te quieres posicionar tú. Cuando estamos a lo mejor en alguna feria y te llega gente, bueno, es que estoy buscando una franquicia o para mi hijo que está al paro y tal, le preguntas, bueno, ¿qué sector estaba buscando? Y claro, cuando te contestan, no, me da igual, no te puede dar igual. Entonces empiezas a preguntar, bueno, tú te ves en un bar, porque como digo yo, a los bares nos gusta ir a todos, ¿no? Pero de un lado de la barra. Ponerte del otro es muy duro y entonces toda la gente dice, oh, es que claro, en hostelería se gana mucho dinero. Vale, pero tú sabes la de horas que tienes que echarte en hostelería, de lunes a domingo, continuamente, problemas de personal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo primero que tienes que hacer es saber, seleccionar, decir, bueno, ¿dónde me veo? Bueno, porque además cuando vas a trabajar para ti, estás 24 horas al día dándole vueltas al trabajo, ¿no? Pero no, no hay ningún perfil. Es verdad que algunas franquicias tienes un poquito ya diseñado el perfil, ¿no? Mira, entonces tenemos una franquicia, por ejemplo, Las Es Amor, que es también asturiana, que es un negocio de estética, pues va enfocado a un público, o sea, a mujeres, jóvenes... La mayoría de las emprendedoras eran mujeres. Eran mujeres y normalmente jóvenes, pues esteticiens que quieran seguir investigando en técnicas nuevas, de pestañas, de uñas, de piel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vas buscando un poquito ese perfil. Llega un señor mayor, tengo dinero, quiero invertir aquí, pues mire, no, a lo mejor no es una opción, ¿no? Me llama la atención, hablabais antes de ese número de marcas que ya existen, de esas 1.200, según los datos que dabas, y prácticamente proveniente de todos los países, pero hay una nacionalidad, que son los chinos, que van por libre, ¿no? No sé, se me ocurre ahora que no hay ninguna franquicia de ninguna tienda de chinos, estos van por libre, no se asocian. Sí, bueno... Sin embargo, a los chinos yo creo que les gustan mucho las franquicias, es un mercado potencial para las franquicias que todavía no está muy explotado. De hecho, mira, se acaba de firmar la semana pasada un acuerdo entre, no sé exactamente los órganos, vamos, uno es la Asociación de Franquiciadores, Española de Franquiciadores, y otro, pues China, un representante de China, no sé exactamente si de alguna asociación empresarial, pues para favorecer el envío de empresas españolas que se puedan implantar en China, ¿no? Pero bueno, China a veces da un poquito de miedo. Porque eso es que lo copian todo, además. Claro, yo se lo iba a decirlo, pero sí que es verdad que da un poquito de miedo, son como palabras mayores lo de irse a China, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que en ese sentido, ellos yo creo que no exportan sus modelos de negocio, ¿no? No, es curioso. Eso no, ellos vienen, se implantan en sus sitios y nada más. Y trabajan y no hay ese... son sin duda un pueblo muy trabajador, pero no hay ese franquiciarse ni ese tipo de asociación. Pero sí les gusta que vayan franquicias allí, eso sí, cada vez más, cada vez más franquicias, porque les gusta todo lo, sobre todo eso, todo lo occidental, todo lo europeo, todo lo que suponga modernidad, etc., pues lo están pidiendo. O sea, que sí que hay mercado allí, ¿eh? Decíais, habéis insistido varias veces en ello, que cuando alguien va con la idea de tener una franquicia, lo primero que hacéis es analizar efectivamente qué ha hecho en su vida, qué perfil profesional tiene para aconsejarle. Pero si simplemente es una situación un poco más desesperada quizá, y no hay algo en concreto, ¿qué le aconsejaréis? ¿Por dónde le lleváis a la persona? Siempre hay algo en concreto, aunque no te bases a la hora de recomendar una franquicia, en sus circunstancias personales, como pueda ser la formación o la experiencia profesional, sí que puedes acotar en función de otros ámbitos. Por ejemplo, el dinero que tiene para invertir, eso ya te limita muchísimo. O la zona donde la quiere, porque mucha gente te dice, yo es que tengo un local en X zona, y a la zona también es muy importante, la zona ya te condiciona. Entonces, si no es por un lado, es por otro, pero siempre puedes ofrecer un asesoramiento, aunque sea a título orientativo. Además piensa, Víctor, que muchas veces la gente, el ejemplo que comentaba antes Vanessa, de gente que llega a una edad, en la que con estas cribas que hubo en las empresas hace unos años, con 50 años, 50 y pico, pues a lo mejor tienes muy poca posibilidad de volver a entrar en el mercado laboral, y entonces buscas en la franquicia. Y a veces la gente, en ese momento, pues un poco de quemazo y de desesperación, lo que buscan precisamente es un cambio total en su vida. Nosotros hemos tenido gente, ingenieros, que han cerrado las grandes empresas donde trabajaban, o han hecho un ERE y están en la calle, y que de repente dicen, estoy de números, de planos y de proyectos, ya no quiero más, quiero cambiar radicalmente. Y entonces te buscan un concepto de negocio que no ha tenido nada que ver en su vida, pero lo cogen con una savia renovada, con una novedad que luego se lo comen, que es una maravilla, es un éxito seguro. Lo triste es que cualquiera de ellos tiene que pasar dos cribas, la primera la vuestra, que le asesoréis, y la segunda la del banco, que ahí puede ir con una idea estupenda, pero si al oficinista, al banquero de turno, en ese momento le parece que es una tontería, no tiene que hacer. Pero mira, cada vez más los bancos se han dado cuenta de la importancia económica que tienen las franquicias, y ya van destinando departamentos exclusivos para la franquicia. Y hay algún banco, que no solamente tiene ese departamento, sino que está presente en todas las ferias de franquicias, que hace symposium para las empresas franquiciadoras, y que piden que las franquicias tengan allí sus dosieres, que tengan toda la información. Ya lo adelantabas tú antes, Vanessa, que muchas veces es muy diferente ir a pedirle un crédito a un banco como Susana Fernández, que ha tenido una idea genial y quiero poner esto, y que me digan... ¿No? O soy Susana Fernández, me apoya esta franquicia y quiero coger esta franquicia. Y resulta que ven el dosier de la franquicia y dicen, hombre, esta franquicia tiene no sé cuántos establecimientos, tengo sus números, tengo sus cuentas de explotación, sé que funciona bien, pues ven, ahora siéntate que vamos a empezar a hablar. Entonces, es distinto. Bueno, la mayoría de quienes se deciden con este tipo de negocios son autónomos, me imagino, ¿no? O hay un poco de todo, ¿en qué régimen están? Sí, bueno, eso es un poquito, dependiendo del sector que se busque, hay muchísimas... Yo creo que un gran número, un porcentaje alto, es buscando un poquito el autoempleo, ¿no? El autónomo que va buscando, que a lo mejor pueda llegar a necesitar uno o dos empleados, pero buscando un poquito el autoempleo, el trabajarlo, ¿no? Pero también hay el modelo del inversor, el inversor que viene con muchísimo dinero y que quiere coger negocios rentables, en los que ya hablamos, pues, lógicamente, esos ya tienen que tener un perfil, pues, que estamos hablando ya de inversiones de 300, 400, 500 mil euros, ¿no? Que tengas que tener una estructura y una plantilla detrás que permita, pues, cubrir gastos y generar tanto dinero como para cubrir gastos y ganar dinero, ¿no? ¿En cuánto tiempo se amortiza la inversión necesaria para una franquicia? Hay estudios. Depende, porque como es lo que estamos, cada franquicia es un mundo y cada negocio es un mundo. Así, de manera, para hacernos una idea, tenemos una franquicia que amortizó la inversión inicial en tres meses. Una franquicia con la que nosotros trabajamos. Pero, bueno, luego no solamente ves cuentas de explotación, ves o si eres de franquicias y puedes amortizarla en dos años, en tres años, eso es como la inversión total. Cada uno es un mundo y son sus circunstancias y son como la lleves, claro. No todo el mundo lleva la misma franquicia con el mismo éxito. O sea, que es una cosa, vamos, totalmente variable. Pero, bueno, ahí es donde la franquicia, o sea, la central franquiciadora, sí tiene que dar esa información a los franquiciados, a los futuros franquiciados que se quieran unir a la cadena. Es decir, te tiene que facilitar números, resultados económicos de tiendas propias o de otros franquiciados para que cuando tú haces tu plan de negocio, pues veas, bueno, pues con esta inversión inicial, si los números y las ventas son normales, son X, pues amortizarás tu inversión en tres años, en cuatro años, etc. Es importante tener ese dato al inicio de firmar una franquicia porque si tú vas a firmar una franquicia con una duración del contrato, ponte de cinco años y te están diciendo en condiciones normales, vas a tardar en amortizarlo cinco años, pues tendrás que negociar con la franquicia y decir, oye, a mí dame por lo menos diez años para que me dé tiempo a amortizar y luego empezar a ganar dinero, ¿no? Entonces ese es un dato importante. De ahí lo que siempre insiste Vanessa, insistimos nosotros, es el informarse antes de firmar, ¿no? El que esos números te los interprete alguien y sepas que realmente son números realizables, ¿no? Ya. ¿Qué porcentaje se lleva la marca? Eso supongo que depende, ¿no? Variará, variará. Hay empresas, ¿eh? Bueno, esto si quieres contestarlo tú, que estás más de ello. Pero bueno, varía. Sí, es variable. Normalmente se suele cobrar un canon de entrada, que es una cantidad a fondo perdido, que simplemente por el mero hecho de esa concesión de marca, de ese uso de marca, y luego suele ser un porcentaje sobre la facturación, pues puede ser un 3%, un 4%, un 5% y a algunas es habitual que también se establezca un porcentaje ya más pequeñito, un canon de publicidad, un canon que se puede pagar mensual o anualmente y que se destina a acciones publicitarias que redundan en beneficio de toda la central. Pero bueno, eso depende de cada franquicia. En los dosieres de franquicias, si alguien está interesado, es una de las informaciones más básicas que te suelen dar cuando indagas un poquito en el negocio. Bueno, hemos hablado de que hay cada vez más marcas de éxito, más franquicias que prosperan, pero también las hay que desaparecen, ¿no? Hace unos días oía yo de no sé qué cadena de restaurantes que había desaparecido, no es que cerraron uno, es que la franquicia al completo desapareció, ¿no? Claro, es que a ver, ¿no? Es oro todo lo que brilla, ¿no? Y entonces, al final, ese es uno de los inconvenientes, lógicamente, que hay en la franquicia, ¿no? ¿Qué pasa si desaparece la matriz? ¿Qué pasa si desaparece la central, no? Ha habido casos de todo. Yo sé de un caso, por ejemplo, de una empresa de arreglos de ropa que desapareció la central. No sabemos si por qué se jubiló la señora, si falleció o, bueno, enfermó, no lo sabemos, ¿no? Desapareció. Sin embargo, los franquiciados siguen funcionando con ese nombre comercial. Nadie les ha impedido que sigan funcionando. Es algo que no necesitas, que te envíen mercadería de ningún tipo. Tú sigues funcionando con eso y estás, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el caso de empresas, como pasó con Casa? ¿Recuerdas que aquí en Asturias teníamos un novio en Gijón y además funcionaba muy bien? Lo que desaparece la central, como era una central de compras, que era la que distribuía toda la mercadería a los franquiciados, pues lo gastró, ¿no? Y cerró todo. Es una pena. Ese riesgo existe. Claro, son centrales, son negocios que ya todo lo difícil está hecho y lo fácil se iría a continuar la labor. Pero yo creo, ya lo apuntaste con anterioridad, muchas veces es el problema de adecuar la dimensión de la propia empresa al tamaño de lo que has creado. Claro. O de adecuarte a los cambios de la... A ver, los negocios es algo vivo, es algo que tienes que ir adecuándolo continuamente, ¿no? El hecho de estar asociado a una franquicia pues siempre te da... Una de las ventajas es que tú no tienes que estar investigando ni más de... Que no tienes que estar rompiéndote un poquito la cabeza para decir, ¿cómo innovo yo? Para eso está la central franquiciadora, ¿no? Si está viendo que tu producto estrella se está agotando porque han salido muchos competidores, tienes que renovarte y tienes que poder transmitir esa renovación a los franquiciados porque si no, caes todos en cadena, ¿no? Y es lo que alguna... No, gracias a Dios, que son excepciones, ¿no? Los que ha pasado esto de que cierre la cadena y arrastra a los franquiciados, pero bueno, en alguna ocasión ha existido, claro, no se puede negar. A veces se muere de éxito también, incluso, ¿no? Hombre. Se supera lo previsto. Sí. Bueno, vamos a dedicar estos últimos minutos si os parece hablar de vuestro programa, ¿eh? Porque quizá podemos también exprimir por ahí el asunto. Habláis ya de... Hablabas varias veces de programas pasados, que habéis hecho. Hablarnos un poco de qué supuso para vosotros la temporada pasada. Un poco presentación, me imagino, ¿no? Bueno, fue un... A ver, cuando nos propusisteis y bueno, con Carlos Novoa, que desde aquí le mando un saludo y además le dediqué el premio el otro día porque fue un poco con él cómo nació la idea de crear este programa exclusivo de franquicias, ¿no? A raíz de algunas entrevistas que me habían hecho en esta casa a través del colegio que teníamos con el Colegio de Abogados, ¿no? Sí. Y claro, yo al principio lo comentábamos en el despacho, ¿verdad, Vanessa? Y decía, pues, ¿qué hace? Hacemos un programa de televisión, lo tenemos que dirigir nosotros, presentar... Madre mía, pues nunca lo hemos hecho. Y nos ponemos delante de una cámara y cómo hacemos, cómo empezamos, ¿no? Y al final que no vemos obstáculos, dijimos, pues, ¿por qué no? Lo vamos a intentar y para adelante, ¿no? Y, bueno, poco a poco vamos perfeccionando cositas, introduciendo alguna sección nueva, pero, bueno, vemos que el programa gusta y nos encanta cuando vamos a alguna feria de franquicias y gente de fuera de Asturias, pues, te dice, anda, tú eres la del programa de la tele y tal, ¿no? Y te pregunta, porque luego lo divulgamos mucho a través de las redes sociales, no solo esta casa, Tele Asturias, nosotros, luego siempre lo enviamos a la asociación, nosotros lo divulgábamos por todos nuestros foros y tal, y entonces, pues, bueno, está teniendo muy buena aceptación, la verdad es que estamos, bueno, tal es así que empezamos la segunda temporada ya, o sea, que estamos muy contentos. ¿Qué hicisteis hasta ahora? ¿Traer invitados? ¿Cómo soléis centrar cada programa? ¿Intentar traer algún invitado que os hable de su caso particular? ¿O qué es lo que hacéis en cada programa? Mira, el programa, empezamos siempre con una sección que se llama Centro Franquicias Responde, y aquí nuestros compañeros de Tele Asturias, pues, han salido a la calle a preguntar, a dejar el micro abierto para que la gente nos pregunte, pues, esas muchas dudas, como las que tú hoy nos estás preguntando, pues, la gente de la calle, pues, dudas que tienen sobre la franquicia, ¿no? Entonces, todos siempre empezamos el programa con una o dos preguntas de Centro Franquicias Responde, donde respondemos a esas preguntas e intentamos aclarar esas dudas, ¿no? Hay siempre también un correo electrónico que a disposición de todo el público para que nos envíen dudas, comentarios o nos pidan información. Y luego, pues, siempre hablamos de la agenda de la franquicia, ¿no? Pues, si nos vamos a ir a esta feria, va a ver este evento, la Cámara de Comercio, etcétera, y luego, pues, traemos algún invitado, pues, que suele ser una empresa, normalmente una central franquiciadora, que viene a contarnos, pues, su modelo de negocio, ¿no? La semana que viene, por ejemplo, el programa de la próxima semana lo hemos grabado entero en la Feria de Bilbao. Allí pudimos hablar, pues, con Raquel Robledo, la directora de la feria, con Eduardo Badía, de la asociación, con Ricardo García Breto, un cliente y amigo de una empresa que se llama Technishop. Entonces, bueno, pues, vamos intentando siempre con un carácter, sobre todo eso, divulgativo y de transparencia de este sistema, ¿no? Bueno, hicisteis ya una temporada y qué hay en la nueva temporada que nos podéis adelantar. Bueno, pues, en la segunda hemos empezado a tope porque estuvimos, fíjate, el primer programa se grabó casi entero en Avilés. Nos invitaron, en el programa de las lanzaderas de empleo de Avilés, nos invitaron a que fuéramos a dar a los chicos allí una charla para hablarles de franquicias y fuimos, además, teníamos aquí a una empresa que es de Granada que les estamos nosotros haciendo el proyecto, que son chocolates Abuela Ili. Aparte de merendar, maravillosamente bien con los chocolates que nos trajeron, pasamos una tarde, pasamos una tarde estupenda con ellos, ¿no? Y se emitió el programa allí. Entonces, lo que sí que estamos en esta temporada, sacamos mucho la cámara afuera, es decir, nos hemos ido a Bilbao, pues nos vamos y grabamos allí. Ahora se vienen los de Valencia, pero luego nosotros nos vamos a Valencia y grabaremos allí también. Entonces, bueno, queremos que todo donde esté la noticia de la franquicia, pues, desde Teleasturias, estar y poder transmitirlo y difundirlo, ¿no? Bueno, cualquiera puede participar enviando, como dices tú, sus consultas, sus dudas, sus preguntas. Lo que necesiten, o a veces información de las propias, a veces nos escribe gente, oye, ¿habéis entrevistado a no sé qué empresa y queríamos información? Le mandamos la información o el contacto para que ellos ya se pongan en contacto y que se envíe en publicidad o lo que sea, ¿no? Y luego, pues, pero es muy rato, porque hace, ¿te acuerdas, en los primeros programas que cuando nos escribías que el profesor de Granada? Sí, fue muy rato. Bueno, a mí, bueno, me hizo una ilusión tremenda, porque un profesor que daba la asignatura en una carrera de dirección de empresas, en ADE sería, que daba la asignatura de franquicias y, bueno, aparte que utilizaba un libro que habíamos escrito nosotros y tal, que encontró el programa por internet y es que se lo pone a los alumnos y los alumnos ven el programa, ¿no? Con lo cual, dices, tú, un profesor en Granada que esté siguiendo un programa de Teleasturias. Entonces, bueno, lo bueno de... Y que se moleste en dar las gracias y la verdad que es muy bonito cuando lees esas cosas. Sí, sí, sí. Pero todo el mundo que te ve se toma la molestia de escribirte un mail, oye, que seguimos el programa desde aquí, que lo utilizamos para las clases. Sí, sí, es verdad, sí. Bueno, lo cierto es que a través de internet ahora mismo una televisión como esta regional puede estar viéndose en cualquier sitio. En México, claro. Una vez nos escribió alguien, pues yo no sé, sea de México o de Chile, que habían visto el programa y que veían el programa, fíjate, claro, es que es ilimitado, ahora mismo esto es infinito, es infinito. Así que desde Asturias a conquistar todo el mundo. Bueno, a ver si conseguimos, además, esa franquicia que decíamos de arroz con leche o de productos típicos asturianos que... Bueno, hay cadenas, ¿no? Como Tierrastur, etcétera, que están consiguiendo implantarse en otros lugares de España. Pero más como negocios propios. Como negocios propios, ¿no? Sí. No, no, no. Como franquicia de momento no les... Pero hay todo el mundo por... Pero se tienen que animar, ¿eh? Se tienen que animar, porque es súper franquiciable, no me digas a mí, que yo como asturiana decir, hombre, por favor, llevarme todos estos productos fuera, bueno, encantada la vida, ojalá. Todos tenemos abuelas y creemos que lo hacen, que hacen el arroz con leche mejor que nadie. Pero es verdad que ninguna de ellas se ha decidido a poner esa franquicia. ¿Tú sabes lo que pagarían en Madrid o en Barcelona por un buen arroz con leche? cuando viene la gente a Asturias y come y se lo pasan pipa comiendo y luego lo están recordando durante meses, ¿no? De hecho, es que es así, lo que te decía antes, es que lo asturiano gusta y lo asturiano vende. De hecho, tú lo ves en cualquier restaurante asturiano, fuera de Asturias, en Madrid, en Málaga, en Barcelona, donde sea, siempre tiene gente. La gente, lo de la comida asturiana es como sinónimo de calidad, de buen comer, entonces, hay muchas empresas y muchos negocios en Asturias que deberían de animarse, de verdad que sí, a salir fuera. Tú fíjate que hay empresas, por ejemplo, o franquicias, creo que lo es, como la sureña, que nos trae la comida del sur, pero a nosotros no se nos ha ocurrido llevar esto para allá. Y te traen, y al final te traen tapitas y cerveza, que eso ya lo tenemos aquí. Sí, sí. Y sin embargo, pagamos un montón de dinero por traerlo aquí, y lo nuestro, pues, pero bueno, bueno, poquito a poco, yo creo que, pues a través de este programa de franquiciate y de eventos y de jornadas que hacemos en cámaras de comercio y en eventos empresariales, pues poquito a poco vamos difundiendo las bondades y los peligros, este sistema morcial, claro, no es todo. Exacto, las bondades y los peligros, que los hay también. Bueno, lo último que queráis decir, estamos ya casi fuera de tiempo, así que, Vanessa, lo último que quieras indicar a nuestros espectadores, bueno, que vean vuestro programa, que cada dos martes se puede ver aquí en Teleasturias. Y que estaremos encantados de que cualquier sugerencia, cualquier petición que tengan, cualquier consulta, a info arroba centrofranquicias punto com. Muy bien, perfecto. Y por último también, Susana. Nada más, agradeceros a ti, Víctor, a que nos traigas a este programa y a Teleasturias, a todo el equipo, el gran trabajo que hacen cada martes con nosotros, con el programa Franquiciate y lo bien que nos tratáis en esta casa, que nos vais a tener aquí para mucho tiempo. Encantados de ello, ha sido un placer, además, charlar con las dos un ratito y exponeros esa cantidad de dudas que creo que, como tú bien decías, son las dudas que hay en la calle sobre este mundo de las franquicias. Muchísimas gracias a los dos, a Vanessa y a Susana. Y a ustedes, señoras y señores, recordarles que volvemos la semana que viene. Nosotros no los martes, pero sí los jueves, todos los jueves, estamos con ustedes aquí en Teleasturias con nuestro debate público. Buenas noches y hasta la semana que viene. ¡Gracias!